El Gobierno de Montería intervino con una brigada de salud especializada a la zona urbana del corregimiento de Santa Lucía, donde la comunidad reclamaba tamizaje ante la muerte de al menos ocho personas que habrían sido víctimas de la COVID-19. El equipo sanitario de la Administración Municipal trasladó al área una jornada de atención realizando cercos al corregimiento. Con la S. Vida Sinú hicieron una valoración casa a casa, especialmente a adultos mayores. Las EPS realizaron tomas de muestras PCR y sopado y realizó pruebas rápidas, informó el alcalde de la capital de Córdoba, Carlos Sordogoitia. Los habitantes del poblado habían advertido que algunos pacientes estaban falleciendo en casa y en centros asistenciales sin que tuvieran certeza de la presencia del virus.